¿Tú me das algo? No. Pero sí me acuerdo que acá había algo. Estoy segurísimo de que aquí había algo escondido. Acá había algo. Yo juro que acá había algo metido. Vamos a poner una predicción. La primera predicción de la Nache. Y encima, bueno, la ludopatía, ¿no? Tú puedes sacarle la apuesta toda que pierde. Ya quiero que hagas las ranas. Me encanta ese soundtrack. Me acuerdo de las ranas. Bueno, ese juego tiene un soundtrack God en general. Pero ¿dónde estaban las ranas? Estaban aquí abajo, ¿no? Sí, eran las de este barco de ahí abajo. Va, va, va. Vamos, de una vez. No, Movistar. Espérate, 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 espérate. El internet está jodiendo, está bajándose la... O sea, está saliendo el cuadrito en rojo. Voy a esperar a que se estabilice. Se va a estabilizar. Ok, tú. Sí me acuerdo de ti, más o menos. Ahí está. Este era más difícil. Pero se puede. Y la gopa risa es buenísimo. ¿Vale? Ahora se ponía en el medio, creo. Era un nabo, creo. Sí. No, una cebolla. Vale. ¿Y ese era el último en la zona orilla? No sé si era el último en la zona orilla. Creo que sí. Sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Ahí está. A la primera y encima pelea perfecta. Este me acordaba bastante. Esto es una más, ¿no? No sé cuál es la calificación máxima, sí, una más. Sí, sí, perfecto. Haz la versión alternativa de los jefes. ¿Hay versión alternativa? ¿Cómo se hace la versión alternativa? O sea, creo que cuando te pasabas el juego completo salió una dificultad más. No me acuerdo de eso, pero creo que era así. Ah, no, ataques a la cebolla en ese jefe. ¿En serio? No sabía, voy a, no sé, no creo que me estés troleando, pero quiero probarlo, quiero probarlo. La cebolla es el segundo. A ver. Quiero probar eso. No tenía ni idea, te lo juro. No sabía ese huevo de pascua. Ese easter egg para el que no entendió. Vale, no le ataco a la cebolla, ¿no? Aquí dejo de atacar. Ah, porque tú, no te ataca hasta que tú la ataques. Nunca me había dado cuenta de eso. Ay, concha. Puta madre. Oh, le puedo matar, sí, le puedo matar. No sabía. Oh my god, oh my god. Te lo juro, no tenía ni idea, ¿eh? Pero ahora tampoco, no es tan difícil. O sea, no es tan difícil, pero igual creo que es más difícil que simplemente matar a la cebolla. Te pone cara de... Y se va. O sea, esto igual es esquivable, pero sí es más complicado que... ...de normal. Pero aguanta bastante, ¿no? Llevo pegándole bastante rato ya. O tengo que matar a la huevedita del suelo primero. Ahí está. Qué raro. Qué raro. Nunca supe de esto. Las ranas, sí, las ranas. Voy a... Vale, otra, otra predicción. Vale, las ranas sí me acuerdo, me acuerdo sus movimientos, pero sí son más complicadas, ¿eh? Las ranas sí son más jodidas, es que yo recuerde. Más que nada la fase final de la tragamonera es esa. Vale, vamos a darle una vez. La predicción, ¿me lo paso a la primera o no? A este sí no le tengo fe, ¿eh? ¿Qué era primero? Vale, las huevitas estas, ok. Este lanzaba sus huevas. ¡No! Quería hacerle parry. Perdón, soy un obseso con los parrys. Ya la cagué, ya empezamos mal. Vale, pasamos de fase. Ah, no me acuerdo mucho de esto. Vale, abajo. Esto va arriba ahora. Arriba. Ahora abajo. Vale. Pasamos de fase. Esta es la que más me jode. Puede hacer que aquí pierda, porque esta sí era jodidísima. Depende de lo que salga. Porque si sale... No me acuerdo cuál era el jodido, creo que era la... El tigre. No me acuerdo cuál era el jodidísimo. Creo que era el tigre. La serpiente. No me acuerdo cuál era la serpiente. Ok, este es medio normal, más o menos. Vale. No, no puedo ver quién se ha suscrito o me ha dado el follow. Ay, carajo. El toro. No me acuerdo del toro tampoco. Ok, ok. Ya me acordé, ya me acordé. Vale, vale. Más o menos. 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 Le voy a faltar poquito, ¿eh? Le he quitado bastante vida, creo yo. ¿El toro otra vez? Bueno. Creo que el jodido era el tigre. Creo que había unas bolitas. Nah, fácil. Fácil, fácil, fácil. Vale, vale, vale. Vale, vale. El tigre era el jodido, ¿no? El jodido es el tigre y el toro. El tigre era más jodido que el toro, creo yo. O no me acuerdo bien. O sea, creo que el tigre eran las bolitas que rebotaban por las plataformas esas. Y era difícil calcularlo. Pero a la primera, Ana. Es que sí me acuerdo. Es que sí me acuerdo. Ah, diste la predicción tú mismo. Gracias, bebé. Vale, este no lo he hecho, ¿no? Este es el primerito. Vamos a hacer esto de una vez. Sí, yo recuerdo que el tigre era más jodido que el toro. Pero por lejos, ¿eh? De lejos. Vale, este Rangan Gan. Al que quiero llegar ya es al dragón. El dragón, recuerdo que me costó un huevo. También estaba un poquito sumado al lag. Porque yo lo jugué en mi antigua computadora, obviamente. Hace dos años. Aparte que era jodido el dragón. Estaba lagueado. Así que me costó un huevo, recuerdo. Puta madre, porque era hacer parry. Es el chico Z. Llevé la guía de escudos. Está buenardo si le sabes. Gracias. ¡Ah, carajo! No asusté. Ah, pero me alegra que te haya gustado, ¿eh? De hecho, un dato curioso de la guía de escudos. Cuando, o sea, la primera versión, por así decirlo, de la guía de escudos, no tenía la parte en la que yo explico el tema del símbolo de exclamación y esto para ver los parrys. Y luego decidí agregarlo en gameplay, ¿no? Porque lo que yo quería editar solamente era agarrar clips, editar voz encima y ya está. Pero dije, voy a poner esta parte porque siento que es necesaria. Y al final, pues, lo agregué. ¡Puta, man! ¡Me dio una vida! ¿Dónde está la tienda de comida aquí? Necesito una tienda de comida. Necesito una tienda de comida. ¡Ya! Vale, pase, pase, pase. A la primera. Con una de vida, pero a la primera. Este ataque es para los pussies, para no tener que hacer nada mientras esquivas. Pero hace poquito daño. Pero me gustaba usarlo. Yo era pussie, la verdad. Este también está bastante bien. Voy a comer este. Eventualmente me voy a comprar todo también, pero... De momento. Entro que me jode, pero el que más jodió fue la princesa de dulce. ¡Oh! La princesa de dulce sí era jodida también. Sí, sí, sí. Vale, este era el desafío de parry. Aquí me daban el primer ataque, creo. O sea, el primer poder. Vale, puro parry, puro parry. Esto no era tan difícil. La primera versión de la guía tenía la parte con los PNG. ¿Sabes? Es curioso lo de los PNG, porque... Esas imágenes las saqué de la wiki de Dead Tales. Y sí son PNGs. Pero yo, en mi infinita sabiduría, en lugar de descargar las imágenes directamente... Le saqué screenshot. ¿Por qué? Porque yo pensé... O sea, en mi mente tenía... El pensamiento de... Vale, a la primera. No era tan difícil. En mi mente tenía el pensamiento de... Sacarle screenshot y pegarlo directamente sin descargar la imagen en el Premiere. Pero Premiere no te deja hacer eso. Y yo le sacaba screenshot y luego descargaba la screenshot que yo le sacaba para venderlo al Premiere. Pero luego me di cuenta, porque de hecho hay una imagen de una de esas que debería ser PNG. Que sí es PNG porque me di cuenta. Me di cuenta que estaba haciendo una pendejada. Y luego ya lo dejé. Luego lo dejé y ya está. No sé por qué estaba haciendo eso. Soy muy inteligente. Yo le echo la culo al Premiere. Premiere no te deja copiar y pegar imágenes. Tienes que descargarlas sí o sí. Pero bueno, le da un toque de gracia, ¿no? Buen penejebro. Es el Kali. El que luego será canon en el siguiente DLC. Bueno, el siguiente. El que ya salió. Vale, el primer poder. ¡Suscríbete al canal!